en este vídeo les voy a mostrar qué fácil es evitar que el aguacate o el guacamole se ponga negro cuando ya no lo vamos a utilizar para esto puse en dos recipientes el guacamole los voy a tapar con hule y lo voy a dejar en el refrigerador toda la noche en la mañana les voy a enseñar cómo se ve diferente para esto tenemos que cubrir de agua hasta el tope el guacamole mucho ojo no hay que moverlo y no hay que revolver solamente taparlo y meterlo al refrigerador 24 horas después podemos ver cómo salieron los guacamoles del refrigerador ya podemos observar las diferencias con mucho cuidado le quitamos el agua al guacamole sin revolverlo ni mezclarlo hasta que esté completamente el agua fuera del recipiente y aquí podemos ver las diferencias el recipiente que tuvo el agua el guacamole queda impecable el otro recipiente con el aguacate que no se puso agua está completamente negro si te gustó el vídeo dale like suscríbete y compártelo